... Se cumplen 25 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico, trabajador de la revista Noticias. El 25 de enero de 1997, José Luis fue hallado esposado con signos de haber sido brutalmente golpeado, con dos tiros en la cabeza, dentro de su auto calcinado en un descampado de General Madariaga. Nosotros como reporteros gráficos y reporteras gráficas como fotoperiodistas, somos constructores de sentido. Nosotros decimos lo que pensamos, nuestra forma de opinar. Fue gracias a la lucha que desde el primer día se encaró desde Argra y el apoyo explícito que encontró esa demanda dentro de la sociedad que la investigación judicial pudo reconstruir y averiguar el modo en que actuaran los responsables materiales e intelectuales del crimen. El tiempo dio la certeza de que el homicidio de Cabezas había sido un acto de amedrentamiento al periodismo independiente en su conjunto, a la sociedad, a sus dirigentes, políticos y sociales comprometidos. Nosotros fijamos un límite. Vos fijate que tocan un compañero, y hemos tenido muchos casos hace un tiempo corto atrás, nosotros encima salimos a la calle. Cuando el festivo, digo, esta cosa de levantar nuestras cámaras para decir cabezas presentes, para decir no tienen contra la prensa, digo, esa es nuestra demostración más potente, me parece. ¡Colidio! ¡José Luis Cabezas! ¡Feliciente! ¡Feliciente!